Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Calibre 50. Les queremos mandar un saludo a todos nuestros seguidores, a toda la gente fanaticada, suelta la sopa con mucho cariño. Los chicos de Calibre 50 continúan de gira por la Unión Americana mientras se preparan para el lanzamiento de su nueva producción discográfica que estará a la venta el próximo 7 de julio. ¿Qué hace Calibre 50 para no perder el piso? Nosotros somos muy... La cuestión de nosotros somos muy austeros. Nosotros nos dedicamos a trabajar. Nos apasiona lo que hacemos y creo que es una de las cosas en la que no te deja pensar en el que te diga la gente que tú eres, que no eres, que fuiste, que si rompiste un récord, si no. Nosotros somos apasionados de la música, hacemos lo que nos gusta, lo que soñamos siempre y sin duda alguna esa es una de las cosas como le digo por las cuales no nos encasillamos. Y ya que su tema, El corrido de Juanito, gozó de la aceptación de la gente, De botitas y sombreros me miran seguido por el freeway. Quisimos saber si tienen planeado seguir haciendo canciones a favor de los inmigrantes. Pues mire, eso es muy orgánico, ¿no? Creo que eso tiene que salirte del alma en el momento y hacerlo. Invitamos a todos los demás compañeros a tocar temáticas de inmigrantes porque creo que es necesario, ¿no? Que la gente se sienta, ¿cómo le diré? Que la gente se sienta identificada y a la vez también que sea como un impulso, no una manera positiva de decirle a la gente que hay que echarle ganas, que hay que estar en la lucha siempre. Y De Calirio 50 por supuesto que lo van a seguir escuchando. No sé para el próximo disco ni para el próximo porque no hemos hecho nada como tal, pero en algún momento se nos vendrá la idea o viviremos alguna experiencia que nos conecte con algo en la cuestión de los inmigrantes. Pero ya saben, todo nuestro concierto lo dedicamos siempre a nuestra gente. ¿Corridos alterados? ¿Escucharemos? No como tal, la corrida alterados porque ya tiene rato nosotros que nos dejamos y nos apaciguamos un poquito en eso, pero los corridos se siguen tocando. En los shows de Calirio 50, en los discos de Calirio 50 es algo que no nos podemos quitar. Primero porque es parte de nuestra cultura, segundo porque la gente nos conoció como calibre 50 corrideros y en tercero porque somos apasionados también al corrido porque es parte de la cultura como le digo y lo seguimos haciendo, lo seguimos escribiendo, previamente con una dinámica muy distinta, con una moraleja, con un mensaje, con alguna historia que te puede dejar algo positivo y no lo de siempre. Las mañanitas que cantaba el rey David. Ayer 10 de mayo fue el cumpleaños de Betty Solís, hija de los cantantes Beatriz Adriana y el...